Yo soy María Beteta, soy presidenta de la Federación de Clubes de Personas Mayores de Cartagena y Comarca, ya 13 años, y anteriormente también fui presidenta de un club de mayores otros 12 años. En fin, he estado toda mi vida trabajando para los demás, es lo que más me gusta. En los inicios, yo me inicié en la parroquia, y ya en el año 85 me llamaron para que me hiciera cargo de la Cruz Roja. Fue una etapa preciosa, porque yo tenía muchísima gente, sobre todo joven. El contacto con la gente entonces sí se ayudaba mucho, como ahora se está ayudando también en reparto de comida. Nos traíamos camiones desde Murcia, y los almacenábamos y luego pues a repartirlas. Cuando me levanto por las mañanas yo digo, señor, en marcha, a tu disposición, y eso es lo que hago todos los días. El no, a mí me gusta poco. Ahora mismo estamos haciendo algo para este Día de la Mujer. Estamos haciendo el programa de Telecartagena de los presidentes con las preguntas y respuestas a los deportistas. Pues todo eso yo soy la que los llamo y las mujeres nos gusta que nos tengan en cuenta. Y lo que te he dicho antes, que nosotros, las mujeres, que tiene que haber igualdad, pues claro que sí. ¿Por qué no? Si te vuelvo a decir lo mismo, que hay mujeres inteligentes. Hay muchísimas mujeres que yo admiro porque son muy inteligentes. Han sido, han hecho cosas importantes. Queremos que sea igualdad, pero igualdad en unas cosas, en otras no. Y entonces tienen que moverse, es lógico que se muevan. Que se hagan ballet para reivindicar cosas buenas para ellas, siempre.